Hay que sacarle jugo a la vida Cada uno tiene algún interés Y cada uno se pregunta ¿Qué va a hacer? Está el presente, está el pasado Y lo que trae el futuro Yo quisiera ser Un pájaro que le gusta algo especial Le gusta la guitarra, el gitaneo y la hierba Pero sobre todo soy gitano Quiero una gitana La gitana no te deja tirado Delante de la guardia civil Quiero una gitana Que se calle la boca Y yo Cogeré algo Cogeré algo que no puedo decir Porque, porque ya se sabe Que soy gitano A mí me calma la hierba Porque la vida es corta y larga Me acuerdo Pero que así no es la vida Como un pájaro Cogí mi maleta A irme A irme Donde estaba mi juventud De mujer a mujer Y sin precio Y sin nada Pero, pero la verdad es Quiero una gitana Y no la encuentro Conozco una Que lo sabe todo el mundo Pero, pero no la quiero mencionar Porque ya está Hecho y cantado Ahora Estoy en Alemania Y aquí Hay mucha gente Gente Que te toma Por el dinero Que tienes A mí me gusta Y yo lo canto Una mujer de canela Una gitanica Este cuento No se acaba Buscando, buscando Y buscando Nada No hay que hacer nada Mi corazón Está atrapado De una mujer Esta mujer Quiero verla Pero es cosa Que no comprendo Hasta ahora Mi corazón Tiene Una potencia Potencia Si no me calmo No sé dónde ir Recuerdo De mi pueblo Cuando Estaba Mi padre Mi padre Se fue Y me dejó Con boca Esta boca No sabe qué hacer Aquí en Alemania Hay muchos idiomas Yo por lo menos Ya me sé Cinco Tengo una pregunta ¿Qué Debo de hacer? Ya me lo dice La gente Sin hablarme Esa gitana Que yo quiero Está calentando El corazón Con miedo Yo Sigo cantando Sin mencionar a ninguna Cuando Somos Más Más Jóvenes Te decimos Pájara Que te Lame Pero Esta gitana Está Atrapando El corazón Te quiero Te quiero Mucho Te quiero Mucho Y no sé Qué hacer Pero hay Qué hacer Lo imposible De hacer Querida Amiga Si no Nos arreglamos Sé Sé Qué hacer Esta canción Va dedicada A todos Que lo quieran Escuchar Que traiga suerte A todos Hasta luego Adiós Que traiga suerte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.